Dice la senadora panista de Morena, nunca se les olvide que fue la secta quien la llevó al Congreso, que México está convirtiéndose en una dictadura. Le dice a Lady Repsamen que es dictadora, la primera presidenta dictadora con A. Yo no veo sinceramente que México vaya en el camino de un país dictatorial, no lo veo así. Lo que se está instalando en México es el priismo rancio de los años 70s, 80s, donde, y observenlo, controlaban absolutamente todo. O sea, el PRI tenía el control del poder ejecutivo, tenía una super mayoría en ambas cámaras, en el poder legislativo, y también tenía controlada la Suprema Corte. El último ejemplo de esto fue lo que hizo el delincuente Zedillo, el genocido invisible. Este tipo que corrió a todos los ministros de la Corte y puso a sus ministros para que amarre, ¿no? Entonces México sí va en camino de eso. De hecho, lo que está construyendo la organización delictiva de la secta es el andamiaje perfecto para perpetuarse en el poder por décadas. Esto vale la pena repetirlo y decirlo muchas veces para que la gente se dé cuenta que no es que haya llegado un partido diferente a cambiarle el rostro al país, dejar atrás a estos delincuentes del PRI, a estos delincuentes del PAN. No, la realidad, la pura realidad, aunque les duela a los adoctrinados, es que el 60% de su partido es gente de ese mismo sistema que decían que querían acabar con él. Esa es la realidad. México hoy está gobernado por los mismos PRIistas panistas rancios de toda la vida, grupos de familias que se heredan cargos mafiosos, muy mafiosos, y gente que salió huyendo del PRI para instalarse en la secta o del PAN, como el delincuente Adán Augusto, que a mí me queda perfectamente claro que es el que mueve los hilos en el gobierno y está en un puesto clave. Al ser el jefazo de los senadores en el Congreso, él es el que, por medio de instrucciones de López, el gusano, está moviendo los hilos. López le da las órdenes y Adán Augusto las ejecute en el Congreso. Y estamos viendo cómo se perpetúa el sexenio del gusano. Eso es lo que está pasando. Entonces, todo lo que dice la senadora panista de Morena, bastante histriónica, igual que el individuo que está atrás de ella, el presidente de la Cámara de Senadores, todo lo que dice es verdad, verdad, perdón, excepto eso. No, no es un régimen dictatorial al puro estilo de, no sé, Venezuela con Maduro o algo así. No, es el priismo rancio de siempre. Yo no sé qué sea peor. Ya vivimos décadas de priismo y pues la gente sabe qué es lo que se puede esperar con ellos. Ya lo saben. Es la tragedia continua en los próximos años, en las próximas décadas. ¿Saben qué es lo más feo? Que los adoctrinados aplauden esto. Eso es lo grave. Tanto que nos costó echar a patadas al PRI y al PAN para que llegaran unos cabrones que pues son igual de voraces y de corruptos que los que estaban antes. Escuchen a su senadora panista de Morena, adoctrina dos. Mexicanos, mexicanos, pongan mucha atención en este momento en el que peligra nuestra patria. Vean cómo Morena convierte a nuestro país en una dictadura. Vayan por el diccionario, busquen la palabra dictadura, no se distraigan con nada. Esto es lo más importante que deben saber. La dictadura es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo o en una organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Yo le pregunto, les pregunto, mexicanos, desde esta alta tribuna que alguna vez fue el pilar de la república y hoy es su mausoleo. ¿Qué es el desmantelamiento de la división de poderes para concentrar toda la autoridad política en un grupo, para desactivar cualquier freno a las pretensiones de la facción al mando y para subyugar la pluralidad? Eso es una pretensión dictatorial. Bajo piel de oveja, Morena es una hiena. Se les ven a los de Morena los colmillos podridos de autoritarismo, despotismo y absolutismo. Hoy perpetran el asalto al poder judicial para convertirlo en arma de extorsión de su partido político. México no les dio el mandato popular, no les dio el mandato popular para destruir a la democracia, para atentar contra los derechos humanos, para destruir la libertad y para destruir a la república. Los mexicanos no les dieron el mandato popular para eso. Y como prueba de lo que digo, la mayoría calificada que Morena dice que tiene, se la robaron. Los mexicanos no les dieron la mayoría calificada. Ustedes se la robaron, es producto de un fraude. Los mexicanos sabiamente no les dieron la mayoría calificada a los mafiosos ladrones de Morena, que fue lo primero que se robaron. La mayoría. Esa mayoría es falsa. El pueblo fue sabio y no les dio la mayoría calificada con la que hoy cometen estos atracos. La dictadura es la destrucción de los organismos autónomos que transparentan y regulan la actividad del gobierno. No vale nada que Morena ofrezca transparencia desde el gobierno. No sean ridículos. Por eso se ríen de ustedes, no sólo en Harvard, sino en todas partes. Porque la única autonomía, la única rendición de cuentas que vale es la que viene desde un organismo que tiene autonomía. Por eso se ríen a carcajadas de sus estupideces y de sus ridiculeces que muchas veces ni ustedes mismos saben en qué consisten saben en qué consisten. Dictadura se llama el militarismo como el pilar de este régimen. Morena expandió y normalizó el pacto narcopolítico que se expresa en la extorsión territorial. La protección criminal ya está en la ejecución de rivales políticos. Y aquí está esta nefasta reforma anticonstitucional que retira cualquier candado para detener a la mayoría despótica e ilegítima cuando pretenda modificar la constitución aún en contra de su espíritu republicano. La falta de carácter de ustedes, los mafiosos de la bancada de Morena, la falta de ética de ustedes, mafiosos de la bancada de Morena, los tiene ebrios de poder. Destruyeron a la patria porque ustedes son unos ladrones, unos léperos, son unos hipócritas que juraron respetar la constitución y ahora la pisotean, la rompen y la escupen. Morena, ustedes son absolutamente clasistas. Dividieron a México en dos clases, la de ustedes, los mafiosos en el poder de primera y al pueblo, lo degradaron a la clase de cuarta. Sí, puede terminar. Al pueblo lo desprecian. Senadora Tellez García. Por eso hoy le mienten al pueblo, por eso hoy lo despojan de sus derechos, mientras el líder de la bancada de Morena mastican, van a ser moscas para citarlo usted mismo, desde su escaño, esas botanas desde su escaño, masticando con la boca abierta, mientras destruyen a la república. Qué vergüenza, senador Adán Augusto López. Qué vergüenza. Qué asco. Esto es una dictadura. Morena suspenderá derechos y garantías constitucionales. Sí, puede terminar su intervención. Ya voy a terminar. Gracias. Pongan atención, mexicanos. La primer presidente de México será mañana, ya el día de mañana, en unas horas, será la primera dictadora, con ADE dictadora, con ADE autoritaria, con ADE déspota, con ADE tirana, con ADE opresora. Y los mexicanos que amamos la libertad, vamos a ver a esa emperatriz caer, porque vamos a recuperar la república ante esta mafiocracia que llegó robándose votos a esos lugares. Adelante. 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 Adelante.